Música ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Buena! ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡Buena Sí, por eso hoy el día ya empezamos a trabajar la mañana hasta aprovechar este domingo para sobre todo los que jugaron recuperar lo más pronto posible y los que no tuvimos participación pueden seguir trabajando para estar el miércoles a la mañana. Bien, he estado trabajando muy fuerte, no he dejado de entrenar y yo creo que eso me ha mantenido un buen nivel y como te digo, siempre para estar al 100 para las órdenes de Sergio y si Dios quiere me toca estar el miércoles pues con mucho gusto defender el arco. No, no pone más presión, yo creo que es motivante enfrentar a un equipo de gran jerarquía de la división, de la primera división, yo creo que eso es más motivante y sobre todo tratar de darle, seguirle dando alegrías a la ciudad de Juárez, sobre todo pensar en un triunfo contra Chivas yo creo que vestiría muy bien al equipo y a la ciudad. Pues que sigan apoyando como lo han estado, yo creo que con su apoyo es el jugador número 12 y los queremos ver acá el miércoles.